Y en las misceláneas nos instalamos en el 30 de marzo, en el año 1950, llegan los fototransitores. En vez de corriente eléctrica, los fototransitores, inventados en el laboratorio Bell, utilizan la luz como un vehículo transmisor. Se basan en el uso de un pequeño chip de germanio o de silicio. La parte exterior del fototransitor está hecha de una resina que permite el paso de la luz. Cuando éste incide sobre el fototransitor, los fotones generan una corriente de forma que reemplazan la corriente de base que normalmente se aplica eléctricamente. Hoy son de uso diario. En el año 1950 llegaban los fototransitores. Lo recordamos en las misceláneas.